El jingle es como un pedazo de canción, un pedazo de un comercial cantado. Mostrando la característica, en cierto modo, de una marca, de un producto. Adiós. No me acuerdo. Esta es de café. ¿Esa es cuál? Esa no. ¿Sabes si me acuerdo la canción? El sol, mamá. Los preparan, chocolate son. Esa de chocolate son alimento con rico sabor. Está ahí. Es que muy poco, muy viejo. Es demasiado viejo. Un granito de café. Al espejo se miró. Yo quisiera ser muy grande. Enseguida se quejó. Mi nombrada muy bonita. Y el premio lo convirtió. En café, águila roja. Alegría de sabor. ¡Muchas gracias! ¡Excelente! ¡Máquina, mágicolor! ¡Máquina, mágicolor! ¡Color, color! Máquina, mágicolor. ¡Color, color! ¡Dole! ¡Dole, color! ¡Dole, color! ¡Dole color! ¡Ah! La de mágicolor. Así es. Me acuerdo mucho porque nunca me compraron unos mágicolor. La fina, la margarina, la preferida en la mesa y cocina La fina, a todos les gusta más Por tus ensayas, las galletas y con pan ¡Ah! ¡Ay! 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 La amarilla, sale el sol y brilla Y si me como la verde, todo de color se vuelve Y si pruebo la margita, el bálsamo sacroquita Y la rojita, la comparto con mi mejor amiguita ¿Eso es de las bolitas de colores? ¿Cómo es? Cu... Buis, ay! ¡Algo así! ¡Gracias!